Continúa el viaje de ensueño de la familia Pombo, y es que el clan más famoso de Instagram ha decidido embarcarse en una aventura de lo más emocionante, pues todos juntos pusieron rumbo a Miami hace solo unos días y ahora disfrutan de un lujoso crucero donde no les falta absolutamente de nada. Se trata de la primera vez que los pequeños de la casa, Martín, Vega y Matilda, cruzan el Atlántico, y aunque tal y como comentaba María, acostumbrarse a las nuevas horas de sueño está siendo un poco complicado, todo merece la pena para disfrutar de estas merecidas vacaciones. Y es que así de feliz mostraba la pequeña de las Pombo a su hijo Martín mientras jugaba con su padre, aunque no solo los niños están viviendo al máximo esta escapada, pues la madrileña también publicaba un romántico vídeo con su marido Pablo Castellano, mostrando lo felices que se encuentran en este momento. Un viaje que ha unido a toda la familia y es que tal y como han compartido en muchas ocasiones, para ellos estar juntos es lo más importante del punto.